Salto de la cama Desde hoy, desde hoy tú me llevas del corazón Que comparto contigo Desde hoy, desde hoy todo lleva a tu dirección Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Llévame, llévame Dibuja mi destino, amor mío Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Llévame, llévame No detengas ya la vida No retrases al amor Salgo de la casa, llevo la esperanza Cargo con mis sueños Surcos en el aire, vuelan por las calles Llevan un secreto Que comparto contigo desde hoy Desde hoy tú me llevas del corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy todo lleva a tu dirección Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Llévame, llévame Dibuja mi destino, amor mío Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Llévame, llévame No detengas ya la vida No retrases al amor Ven háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Llévame, llévame Llévame, dibuja mi destino, amor mío Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Llévame, llévame No detengas ya la vida No retrases al amor Háblame, llévame Háblame, llévame Háblame, llévame Háblame, llévame, 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 llévame, llévame Háblame, llévame, llévame, llévame Háblame, llévame, 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 llévame